Hola amigos, es César y Pamela, con César y Pamela.com, César y Pamela en Facebook. Acabamos de hacer un contacto, el muchacho que nos recogió en Uber. Y es un muchacho que él y su esposa se acaban de casar, quieren vivir dos años viajando en diferentes partes, no quieren todavía establecerse, quieren vivir una vida flexible. Entonces, ¿qué fue lo que hice para contactarlo? Averigüé qué es lo que él quería de su vida. Y le pregunté, oye, ¿no te has metido a hacer un negocio en línea? Y yo, no, ¿cómo? Es que hay mucha gente que puedes crear, hay mucha gente que arranca su negocio en línea para crear ingreso pasivo que te permite tener la flexibilidad de hacer otras cosas. ¿Qué crees que me dijo? ¡Wow! ¿Cómo funciona eso? Le digo, mira, no te prometo nada, pero mándame tu, dame tu información y podemos hacer una cita. Súper amable el chico, me cayó súper bien, pero lo contacté no vendiéndole algo, no hablando, sino más bien apelando a lo que ella quería hacer. Averigüe lo que quería, que es una vida flexible. Y de ahí le dije, quizás puedo ayudarte, no te prometo nada, pero si quieres podemos hablar. Haz lo mismo y vas a poder contactar gente en cualquier lugar que vayas. Soy César, con César y Pamela, en Facebook, cesaripamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste. Suscríbete, dale like, visítanos, compártelo, mándame una pregunta. Puedes vivir una vida de libertad. ¡Gracias! Gracias.